Soy Marcelo García Basilio, arquitecto. Estamos mostrándole una vivienda que terminamos hace poco más de un año. Es una casa urbana, netamente urbana, desarrollada en un lote pequeño de 8 metros 66 por 15 de profundidad. Pero la característica es que estamos frente a una plaza. Es una vivienda en tres niveles, donde el cero están las actividades netamente de servicio. Donde se encuentra el acceso a la vivienda, un lugar de estudio, la cochera para dos vehículos. Y después una pequeña piscina y un espacio verde que la acompaña, que lo hace atípica para una casa urbana. La primera planta, que es la planta social, gira en torno al baño de cortesía, que divide un poco las cuatro actividades que tiene esta planta. Una de ellas bajo un nivel simple, la zona de televisión, entretenimiento. Después, en doble altura, encontramos la parte de descanso, de reunión, la zona de fuego. Y en el sector posterior, la cocina, con una barra que la distingue, y el sector del comedor. Toda la casa se articula en un tabique de hormigón, donde ahí circula la escalera, donde se unifica lo que son los tres niveles de la casa. Un tabique de hormigón, con los escalones flotando, carpinterías de aluminio, prepintada, color gris. Y unos vidrios tonalizados, con un toque de despejado, que hace que refleje el verde de la plaza. Viéndolo desde el exterior, esto se percibe claramente. El hecho de estar esta zona social en el primer nivel, el primer piso, hace que toda la actividad urbana pasa por debajo. Quiere decir que no se encuentra la casa invadida por el movimiento urbano, sino que las vistas pasan por encima de la calle y se percibe permanentemente la plaza y el espacio verde. Ya en la zona privada, subiendo por esta escalera de hormigón, se encuentran las tres habitaciones, dos habitaciones hacia atrás, los servicios y después la suite, que claramente se vincula nuevamente hacia la plaza, ganando estas vistas ya en un segundo nivel, la luminosidad que nos aporta la plaza. Bueno, quisimos combinar el uso del hormigón, material noble, duradero, con buen envejecimiento, que se muestra exclusivamente en lo que es la fachada de la vivienda, generando un anillo todo de hormigón suspendido en un zócalo gris oscuro, que son, digamos, los accesos vehiculares y peatonales. Y la característica que dentro de ese anillo de hormigón sale en vuelo la suite, bien, como un elemento independiente de este anillo de hormigón, siendo como una especie de linterna que se muestra hacia la plaza, en este caso también repitiendo el color gris oscuro. El compromiso que teníamos era resolver una vivienda con estas características en un terreno pequeño, entre medianeras, entre un edificio de cinco niveles de altura. La idea que desarrollamos realmente es una vivienda con vistas pasantes, o sea, las únicas paredes que tiene son las medianeras, el resto es todo vidriado, hacia la plaza y hacia la parte posterior de la casa, que claramente toma iluminación de la mañana y al frente toma el sol de la tarde. Puntualmente con esta vivienda consideramos que hemos dado respuesta a las necesidades de nuestro cliente, fundamentalmente en generar una casa urbana entre edificios, pero con una buena habitabilidad, con no percibir la presión de los vecinos en cuanto al edilicio y sí dar la frescura, la transparencia y el aprovechamiento de, en este caso, el espacio verde público al cual la casa se brinda en todos sus ambientes. ¡Gracias!